Esta historia de Gustavo Barco. Esta historia espectacular lo que van a ver ahora porque ya estamos muy sorprendidos, hay explicaciones geopolíticas, pero estamos muy sorprendidos del amor que nos tienen en Bangladesh, a los argentinos, a Messi, a todo. Bueno, hay gente acá en Argentina que dijo, devolvámosle algo de ese amor. Claro, porque ellos nos aman por el fútbol, pero el deporte nacional de ellos es el críquet. Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de argentinos dijeron, si ustedes nos apoyan tanto, nosotros los vamos a hacer su hinchada en el críquet. Y los estamos ayudando. Bancando el críquet de Bangladesh, mirá. Desde el principio del mundial que venía creciendo esta euforia por Bangladesh, o de Bangladesh por Argentina, que tienen hace años ellos. Y bueno, yo me había sumado a algunos grupos de Facebook de fanáticos de Bangladesh, de la selección argentina, y el día previo al partido con Australia, surgió como forma de agradecer todo este apoyo y todo este amor del pueblo de Bangladesh, armar un grupo de Facebook de fanáticos, fans argentinos del críquet en Bangladesh. Ellos son fanáticos de nuestra selección, pero ahí en Bangladesh el críquet es el deporte. Armé este grupo y éramos 50, 100 personas que empezamos a postear. Gracias Bangladesh se empezó a sumar gente, posteando canciones de cancha, con letras de Bangladesh, y empezó a crecer, a crecer a un ritmo. En el primer día ya había casi 20.000 personas. Y bueno, y todo esto hizo que se empiece a sumar también gente de Bangladesh. Y ahí ya se fue de control. Bangladesh queda en Asia, al este de la India. Es un país de 170 millones de habitantes. Es un país, si uno lo compara con la India, parece un país chiquito, pero tiene 170 millones de habitantes. Y de hinchas argentinos. Y de hinchas argentinos. En realidad hay una grieta en Bangladesh, entre Brasil y Argentina, pero en Bangladesh hay mayoría Argentina. Y de hinchas argentinos. Y de hinchas argentinos. la India, pero para la India su rival, su clásico, es Pakistán. Entonces, también Bangladesh tiene la rivalidad con Inglaterra, porque el amor por Argentina y por la selección argentina de fútbol viene de la mano también de, bueno, este enemigo compartido que fue Inglaterra, tanto para Bangladesh, que es ex-colonia inglesa, como para Argentina, a partir de la Guerra de Malvinas y, bueno, y después el gol del Diego a los ingleses fue lo que desencadenó ese furor y ese amor por Argentina en Bangladesh. Lo que se dio, que me parece lo más lindo, fue un intercambio cultural, porque había tanto, hay tanto gente de Bangladesh como gente de Argentina. Ellos compartían, obviamente, murales de Messi, casas pintadas de Argentina, banderas, banderazos que hacían, pero también hubo gente que empezó a compartir, a subir canciones cantadas por ellos mismos dedicadas a la selección y por el lado de Argentina empezaba a compartir tradiciones como el choripán en la cancha y, bueno, y se generó como un interés mutuo por saber un poco más, diálogo, charla, gente que empezó a vincularse y creo que eso es lo más lindo y también, bueno, lo que nos da un poco el fútbol. En Bangladesh nunca estuve, me encantaría poder ir y ver qué pasa, sí estuve en la India, en Sri Lanka y en distintos lugares de Asia y la hospitalidad y el amor que tienen por Argentina, uno dice la palabra Maradona, dice la palabra Messi y es casi como si fueras un hermano, un primo hermano, entonces te reciben, te hospedan, te dan todo, la generosidad, la hospitalidad es increíble.